I'm just learning to walk for the first time Love is on life with a crossing a heart Open it today Abrimos un nuevo bloque, seguimos aquí con parte del elenco de La Chica que limpia con parte de producción también y estamos analizando todo lo que es este fenómeno lo que es la producción de cine y de series y lo que es la producción audiovisual aquí en Córdoba tenemos una nueva ley una nueva ley de producción audiovisual que ha generado un polo audiovisual en Córdoba y que lo presentan de una manera que me encanta porque todos tenemos que sentir un poco de orgullo porque muestra todo lo que tenemos todo lo que tenemos aquí y veamos el spot promocional del polo audiovisual Tenemos paisajes Tenemos rutas Tenemos hoteles Tenemos actores Tenemos arte Tenemos técnicos Tenemos fotografía Tenemos ilustradores Tenemos animadores Tenemos productores Tenemos vestuario Tenemos equipos Tenemos maquilladores Tenemos trayectoria Tenemos reconocimiento Tenemos creatividad 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 Antes de entrar, de meternos de lleno en ello, le quiero preguntar también a Manuel, que ha sido parte importante del Córdoba Cluster Technology, que también se ha planteado esto, el concepto de industria. ¿Qué similitudes podemos encontrar entre este proyecto de polo audiovisual y aquel que sostiene al Cluster Technology? Parten de la misma idea de aprovechar un ecosistema incipiente, ya existente, aún cuando todavía con toda una cantidad de instituciones cuya articulación no estaban suficientemente desarrolladas y que requerían una puesta en valor, una visibilidad, algunos instrumentos legales, alguna asignación presupuestaria, programas de capacitación y de entrenamiento, que permitiera que toda esa masa crítica existente germinara, siguiendo un poco el capital marcario que tiene la productora de Paola, germinara en un entramado productivo que no tiene temores en llamarse industria, el software tuvo que ser reconocido legalmente como una industria porque era un servicio, que estaba afectado por una alícuota de ingresos brutos muy alta en ese momento que se aplicaba a los servicios, tuvo que ser reconocido como industria incluso de la propia unión industrial y esto implica, digamos, una denominación que da cuenta del enorme potencial de empleo, de profesionalización, de especialización, de ingresos porque se generan, nosotros pasamos, en el caso del clúster, de exportar, digamos, ingenieros a pasar a exportar ingeniería, que es un poco lo recién escuchaba a Paola decir, nosotros de algún modo somos recipientes o importamos plataformas, pero tenemos la posibilidad de exportar formatos en las diferentes plataformas y me parece que esa, digamos, coexistencia del sector público, sector público nacional, sector público provincial, la voluntad política de llevarlo a cabo, la voluntad presupuestaria, todas las experiencias preexistentes virtuosas, tanto cuando la industria de la publicidad desarrolló a las primeras productoras como todas las otras industrias de gestión cultural que desarrollaron oficios y profesiones, las propias universidades que comenzaron a generar sus propios programas de formación y la actividad emprendedora de atravesando prácticamente todos estos oficios y profesiones hacen que, sumado en este caso particular de los medios de comunicación provenientes de la universidad que pueden de algún modo difundir, propiciar, promover, es un caldo de cultivo que es, diría, muy propicio para que sea una plataforma productiva que vaya generando. Primero, no solamente la mejora de lo que ya hay, sino incentivando nuevas vocaciones, formando a incipientes jóvenes que quieran sumarse y particularmente el pueblo tiene la particularidad de también salir del centralismo de la ciudad de Córdoba porque está pensado en cuatro ámbitos geográficos y localidades donde va a haber cierta especialización productiva. Entonces, yo conocí a Jorge Álvarez, que es quien de algún modo lidera esto, cuando me pidió una reunión para que le contara la experiencia del clúster tecnológico. Como en aquel momento el gobierno de la provincia en aquella oportunidad, Esquerete era ministro de la producción cuando nosotros impulsamos el clúster y el secretario de industria era Roberto Avalle, Álvarez me pidió una reunión para decir cómo se fue dando aquello y de algún modo como para reproducir. Yo en ese momento ni sabía que iba a terminar los SRT a pocos meses. Claro, por eso es mucho tiempo. Y comenzamos, digamos, a decirle el camino es principalmente reconocer a todos aquellos actores que ya vienen haciendo esto y que lo vienen haciendo bien porque lo que hace falta es darle un poquito de espaldarazo, una orientación, un rumbo, lograr algunas articulaciones institucionales que faciliten lo que ahora se hace prácticamente cuesta arriba. Y me parece que esta es la oportunidad que está teniendo Córdoba, es una trayectoria que hace varios años, yo recuerdo la primera vez que se habló de un polo de esta característica fue hace 10 años. Cuando nosotros nos toca asumir también cierto asesoramiento en los SRT con Carolina Escoto, ahí empezamos a decir Córdoba tiene justo la posibilidad de migrar de aquello que venía siendo la publicidad tradicional porque ahí había que reconvertirse y está emergiendo otra cosa, hay que ponerle fichas. A nivel nacional esto comenzó a hacerse de manera a otra escala y me parece que ahora se encuentran prácticamente alineados casi todos los astros, bueno, Paola conoce más internamente el tema, como para que esto sea verdaderamente una incipiente industria que va a dar no solamente muchas divisas y va a dar mucho que hablar, sino que va a generar una enorme capacitación de profesionales que van a encontrar aquí mismo oportunidad para desarrollar su creatividad, su vocación y su capacidad de hacer. Bueno, Sergio, imagínate para lo que es el mundo de la actuación, el teatro, es casi un sueño esto, que se vaya dando y que todo esto que arrancó en 2011 con aquellas primeras piedritas que se fueron poniendo a esto de hoy en día en tan solo seis años, digo, por algo que se ha luchado décadas. Sí, sí, bueno, además yo creo que mis compañeros actores deben estar esperando ahí en la gatera porque nosotros estamos esperando esto, o sea, producir, producir, hacer. ¿Qué es lo que quiere un artista? Es desarrollarse. Y cuando hay una industria, todo eso moviliza, no solamente sabes que te tenés que perfeccionar más, que tenés que entrenar más, que tenés que ser más competitivo, porque al haber más gente también es cierto que hay más configuración de calidad. Entonces todo eso, yo creo que están dadas las condiciones para que realmente todo el material humano que hay en Córdoba, en los teatros, en las diversas modalidades de actuación, encuentren un camino creativo y bueno, eso, como dice él, va a generar culturalmente también. Que Córdoba, ya hay muchos actores en Buenos Aires que dicen, che, pero viste, yo tuve una reunión en Sagay, con Marrale y con Echarris, ya están diciendo, pero viste la ley que tiene Córdoba, ellos no tienen eso. Claro, porque es la posibilidad también de venir a producir a Córdoba. Claro, y van a, digo, y empezar a ver que también, digo, esto que yo hablaba recién de la riqueza cultural, de los regionalismos, tenemos la historia, por ejemplo, de Córdoba, la historia es fascinante, o sea, tenemos tanto material para dar, tanta, y yo creo que esto de Córdoba se va a difundir por toda la zona central del país, va a ir a Santa Fe, a Entre Ríos, a San Luis, y a su vez, esa riqueza también nos va a nosotros, a obligar también a enriquecernos más. Así que yo creo que Paola ha dado un puntapié inicial con esto, del cual yo me siento muy orgulloso de estar porque me encanta el producto, digo, uno a veces se pone en la camiseta y quiere que salga bien, pero está jugando bien el equipo, Messi encontró dos o tres más para jugar. Encontró a sus socios, claro. Sí, yo creo, perdón, yo creo que en el caso de los actores es una posibilidad que pocas veces han tenido, lamentablemente, creo que hay actores a la altura de los mejores actores nacionales aquí, en el caso de La Chica que limpia están, pero además hay un montón de otras series y películas que realmente han demostrado que están a un nivel superlativo. Y también en el teatro independiente, que por ahí no tiene la llegada comercial o la salida comercial. Vos ves la participación cordobesa en los festivales del interior argentino, incluso invitados al exterior muchísimas veces, Latinoamérica o países incluso que no hablan nuestro idioma, y les va muy bien y son reconocidos el nivel no solo de los actores, sino también de los textos, de la originalidad de las puestas. Me parece que hay, que se está dando un cruce de, un momento en el que se están cruzando todas las condiciones para que esto explote, ¿no? Está como ahí latente y creo que es un momento que nos va a llevar a un lugar muy importante, me parece. El recurso humano también, la universidad, lo que ha formado, lo que se viene formando, digo, en la Universidad Nacional de Córdoba, con lo que es la Escuela de Cine y todo, digo, se ha ido creciendo en eso también y tenemos muchísimos profesionales. Nos pasaba hace un tiempo, y vos este que estás ligado al mundo de la publicidad también, ver publicidades en canales porteños con actores y protagonistas cordobeses y de marcas nacionales, que vos decís, bueno, claramente se hacían acá, claramente se rodaban acá, digo, con niveles de exigencia altísimos, con estándares altísimos, estamos preparadísimos, digo, es cuestión de empezar a fomentarlo. Totalmente, y de hecho, yo creo que una cosa que decía Daniel es cierto, digo, si no tuviéramos el teatro independiente, el audiovisual no sería lo que es, digamos, o sea, hay una base, eso pasa en Argentina y Córdoba lo replica, claramente, tenemos como actores, actrices, dramaturgos de un nivel buenísimo, y es un poco, pasa lo mismo que te decía antes con el presupuesto, yo no digo que si nos dieran 4 millones de euros por episodio haríamos narcos, no lo sé, de hecho, pero el hecho de tener como diferentes condiciones a la hora de producir hace que suba como todo el nivel, digo, no solamente de la producción, de las posibilidades de tiempo de preparar un material, de escribir un guión, de trabajar con un actor, y no estar todo el tiempo corriendo por condiciones económicas que son complejas, digamos, de sostener. Y la verdad que Córdoba, siempre nos preguntaban, ¿qué tenía de particular Córdoba para poder hacer un polo, digamos, no? Y la verdad que Córdoba, esto que dice, tenemos desde los paisajes hasta los técnicos, no es algo menor, digamos, porque vos tenés capital y recurso humano genuino, o sea, las universidades, los centros de formación, permanentemente están dando recursos, entonces no es algo que se va a agotar, digamos, creo que tenemos la gran obligación y responsabilidad de seguir generando puestos de empleo para, digamos, toda esa gente que está saliendo hoy de los centros de formación, y claramente eso es una diferencia. Yo creo que en eso somos como primos hermanos un poco más chiquitos de todo lo que es la industria del software, porque también pasa lo mismo, si vos no tuvieras los centros de formación que permanentemente te dan recursos, es complejo sostener una industria. Y eso Córdoba lo tiene, de muy buena calidad, y yo creo que que aparezca un contexto que te regule esto, como el polo, la ley audiovisual, hace que también cuando nos sentemos en mercados internacionales, podamos ofrecer y atraer inversiones. Porque decimos, bueno, mira, el polo te pone esto, tenemos condiciones claras en las cuales jugamos, que es lo que pasa en lo audiovisual en todo el mundo. Atlanta, Arizona, Brasil, Colombia, promueven sus espacios para atraer inversiones. Este es como un desafío todo. No solo producir propio, sino que vengan a producir. A mí me gustaría preguntarle al ingeniero San Pedro, más allá de este momento, ¿hay una apuesta fuertísima de Canal 10, lo SRT, en toda la producción y en todo el polo y en toda la articulación? O sea, es una oportunidad para el canal y es un beneficio también, ¿no es cierto? Sí, primero tenemos la posibilidad y la vamos a aprovechar de tener una capacidad de producción y de exhibir contenido audiovisual que otros canales que son repetidores de Buenos Aires no tienen. Entonces, eso es una avenida que nos permite a nosotros tomar contacto con todo lo que se viene haciendo. De hecho, hemos tenido reuniones con Paola y vamos a desarrollar una serie de ciclos que no solamente emitan lo que se viene haciendo, sino que reflexionemos sobre eso que emita. Donde, bueno, Canal 10 venía teniendo un programa hace ya de seis años, que es el cinematógrafo, que hace crítica cinematográfica a través de Roger Cosa. Pero después compramos los derechos, Canal 10 es el primer canal y el único de Argentina asociado a Ibermedia. A Ibermedia, sí. Porque hay 52 películas iberoamericanas que todos los años se pueden exhibir. Y lo usamos básicamente como una especie de contracara de lo que también tenemos para exhibir nosotros. Incluso el número mágico este de 52, hay por lo menos 52 películas nacionales, pero realizadas en Córdoba, que va a abrigar, digamos, otra secuencia de ciclo, que se va a llamar, que se llama Imagen y Palabra, y sobre la cual vamos a montar esa vieja, digamos, tradición del cine club, que es contar antes lo que va a venir o debatir después de lo que se ha visto y darle otro tipo también de visibilidad a todos esos otros profesionales, que no son los actores, que sí aparecen visibilizados en la producción audiovisual, que son los guionistas, los ilustradores, los editores, los sonidistas, los creadores y productores de música, etc. Y que de algún modo se reconozcan también dentro de lo que es ese producto todo lo que fluye dentro de la actividad cultural de Córdoba. Nosotros vamos a hacer una apuesta no solamente muy fuerte dentro de Canal 10, sino dentro de Canal U, que también va a poner en valor toda una rica producción de contenido audiovisual del sistema universitario nacional en casi los 40 y pico cepas que son centros de producción audiovisual del resto de las universidades argentinas, Canal U va a empezar a curar ese material, a ponerlo en valor y a generar nosotros oportunidades donde alineemos los esfuerzos productivos. Por ejemplo, el año que viene se cumplen los 100 años de la reforma. Y hay una enorme cantidad de historias y de referencias donde nosotros hemos sido referente latinoamericano de la reforma universitaria. Van a venir todas las universidades nacionales de toda América Latina y me parece que es un ámbito donde podemos hacer reverberar todo esto y salir con proyectos que lleguen siendo para exhibir o que nazcan a partir de esa conmemoración exhibiéndolos. Y tenemos al año siguiente el Congreso Internacional de la Lengua Española, que es también una enorme oportunidad para poner en valor el capital lingüístico, estos tonos, estas tonalidades que recién... Que hablamos de castellano como no lo habla nadie. Exactamente. Estamos trabajando con la Facultad de Lengua en un atlas lingüístico que va a recuperar estas tonalidades y me parece que también ahí la producción audiovisual es el vehículo que hace visible todo aquello otro que fluye por debajo de esa superficie. Es así. Pablito Tolosa, protagonista también de la serie de La Chica que Limpia, está viendo el programa y va a venir aquí con nosotros. No pudo poner indisposiciones personales, pero bueno, un gran abrazo para Pablito. Bueno, gran actor. Y es lo que reflejás vos. Gran compañero. Pablo estuvo en La Purga también y estuvo actuando en distintas series y películas. Digo, ya hay una tradición de actores que ya actuaron en películas o series que se hicieron acá y eso es lo que se viene marcando también y eso está buenísimo y bueno, vamos a seguir apoyando. Sí, y eso crea como una especie de hermandad también. Claro. Con los técnicos, con el maquillador porque ya es una familia. O sea, vos ya cuando empezás a frecuentar todo un equipo, ya te conocen de memoria, como en el fútbol, jugás de memoria. Claro. Entonces, ya saben qué es lo que podés dar, qué es lo que no podés dar y eso crea también una hermandad de compromiso. Esto de, yo hablaba con él, de no buscar, sino buscar la gloria, sino el resultado. Absolutamente. Yo no puedo dejar de vender. Recordemosle a la gente que mañana a las 22.30 y el jueves, de todo, la chica que limpia de la que estamos hablando va a estar en Canal 10. Jueves, claro, final de los ciclos de cinco noches. Así es, jueves y viernes, 22.30 horas, apenas terminemos nosotros, mañana el estreno, viernes capítulo 2. Sí, Dani, antes de... Tenemos un buen piso, ¿no? Quería preguntarle... Tenemos un piso excelente, digo, muy contenta, así que muchas gracias. No, quería preguntarle, Paola, si es imprescindible tener una figura de Buenos Aires o con más reconocimiento afuera en una producción. En este caso, de Antonella Costa, el laburo es excepcional y es la protagonista, pero hay muchas películas hechas en Córdoba que se buscan una o dos personas que tienen una cara conocida para el gran público. ¿Es imprescindible o no? Mirá, yo creo que la industria está naciendo, digamos, como otra industria va a llevar como sus años en terminar como de madurar y demás y creo que en ese proceso nosotros tenemos también la obligación, digamos, como productores y como creadores y demás de crear, esto me lo dijo un distribuidor hace 10 años, Córdoba tiene todo para tener un star system local y está en ustedes poder crearlo, digamos, ¿no? Un poco se viene haciendo y hasta que eso suceda te diría que sí es necesario por una cuestión de marketing, de cartel, de que en general nos acostumbramos a ver y a consumir ciertas cosas como público y como audiencia, entonces de nuevo al público muchas veces hay que dar lo que pide para poder hacer una punta de lanza y entrar, digamos, ¿no? Y eso no tiene que ver con el talento, digamos, sino que tiene que ver con el marketing, ¿no? Concretamente. Entonces, y pasa mucho, digamos, por ahí llevamos guiones que son buenísimos y nos dicen, ah, nos encanta el guión con un distribuidor, ¿no? O inclusive con una señal o con un canal de televisión o un pan regional, lo que sea y nos dicen, muéstrenos el cast, digamos, no muéstrenos el elenco y muchas veces si no tenemos como una, lo que se conoce como primera línea, es complejo entrar y ¿qué es lo que pasa? Dicen, bueno, lo compramos y lo hacemos nosotros y nosotros no queremos eso. Entonces, por ahí los productores lo que intentamos hacer es hacer un mix de trabajar, digamos, poniendo nuestros actores y también poniendo otros como un poco para cumplir con esta un poco lógica del marketing si se quiere y tener que exponerlo. Pero repito, digamos, parece que eso es una cuestión transitiva, creo que con todo esto que está pasando en la industria, de hecho que hoy, digo, a los actores de La Chica porque también tuvo mucha exposición y demás y por lo que se ve en la plataforma, hoy ya son actores que empiezan a verlos en otros lugares, digamos, ¿no? Y muchos de nuestros actores trabajan en Buenos Aires, en otro tipo de películas. Se empieza a generar el nombre, ¿no? El nombre y el nombre asociado a la imagen también, que es lo importante. Vamos a hacer un corte y cuando volvemos, seguimos, cerramos este programa y música en vivo, como siempre, ya venimos.